Hola queridos amigos, sean todos muy bienvenidos una vez más a su programa Tu Derecho. El día de hoy vamos a estar con un invitado muy especial que se los voy a presentar más adelante quien nos va a ayudar a indagar un poco acerca de lo que es la cultura de la legalidad. ¿Qué tiene esto de importante para nosotros como ciudadanos? Vamos a hablar acerca de la resolución de conflictos, cuáles son esos mecanismos alternos que tenemos nosotros como ciudadanos para evitar ir a un juzgado, tener que pagarle a un abogado y todo este asunto que a veces es un poco engorroso. Así que vamos a ver cuáles son esas opciones que tenemos como ciudadanos. Vamos a ver cómo podemos contribuir nosotros como ciudadanos para evitar la delincuencia. A veces nosotros tenemos las herramientas para hacer una mejor sociedad pero no nos involucramos como tal en el asunto. Así que hoy vamos a ver cómo podemos ayudar y contribuir para una mejor sociedad y para solucionar de una mejor manera nuestros conflictos. Así que no se separen, ya vamos a empezar. Bien amigos, espero que estén ya cómodos y listos para tomar nota acerca del tema que vamos a hablar hoy. Les comento que estamos con el licenciado en Derecho Uriel Suárez. Qué gusto que estés aquí con nosotros, Uriel. Un placer acompañarlos. Gracias por sacarte tu tiempo para compartir con nuestra comunidad los detalles importantes que tenemos que saber. Vamos a hablar acerca de la cultura de legalidad. La cultura de legalidad es un tema bien interesante y que está tomando mucha relevancia en nuestros días porque se refiere a todos los principios, las actitudes y los valores que se enfocan al cumplimiento de la función del derecho en nuestra vida. Nosotros tradicionalmente definimos el derecho como el conjunto de normas de carácter jurídico que tienen por objetivo regular nuestra vida en sociedad de manera que podamos convivir de manera armoniosa. Esa es la definición clásica. Pero la cultura de legalidad se trata de adoptar esos elementos, esas acciones concretas que nos permitirán colaborar a que el derecho cumpla su función en nuestra sociedad. Ok. ¿Y el Estado de Derecho? Es muy usual que vinculemos estos dos conceptos. De manera general podemos decir que el Estado, el Estado como ente político, tiene tres elementos que son el territorio, la población y el gobierno. ¿Y de qué manera se relaciona la cultura de la legalidad con el Estado de Derecho? Bueno, en la parte del gobierno se refiere a que cada elemento del Estado o cada cosa que esté presente en el Estado como ente político pues deberá estar debidamente regulado y todo lo que se haga deberá estar conforme a la norma. Esa es la definición ideal del Estado de Derecho. Bien. Y con respecto a esto que estabas hablando de formar esta cultura y demás, ¿cuáles son las formas en las que un ciudadano puede colaborar a fomentar esto o a formarse esto? ¿Cómo entonces podemos contribuir al desarrollo de esta cultura como ciudadanos? Bueno, ya hablamos de que es un conjunto de principios, valores y las culturas se adoptan. Es como cuando tú vas a un lugar diferente y estás habitando ahí por algunos días y es inevitable no adquirir ciertos gustos, ciertas costumbres, como el acento tal vez. Entonces lo mismo sucede con la cultura de legalidad, ¿no? Se trata de estar informados respecto de las normas que nos rigen. ¿Cómo voy a hacer algo si no sé de qué se trata, no? Por ejemplo, hay personas que cometen delitos o que cometen faltas administrativas por no saber o no conocer la ley. Y existe un principio general del derecho que dice que la ignorancia de la ley no nos exime de su cumplimiento. Así que el primer punto es la información. Debo estar informado y debo de tomar acciones intencionadas en favor de la cultura de la legalidad. Y va desde la formación en el hogar, la comunidad, los vecinos, el ambiente de trabajo y el apego voluntario a las normas que, bueno, tienen incidencia en nuestra vida cotidiana. Excelente. Muchas gracias, licenciado. Vamos a tomar nota de todo lo que él está diciendo porque es importante que colaboremos para el bienestar de nuestra sociedad. Amigos, ya volvemos. Mario Villalobos, nuestro seguidor de Facebook, hizo esta pregunta. Soy compositor de canciones y piezas musicales y quiero evitar que otras personas se adueñen de mis composiciones. ¿Qué debo hacer para que esto no suceda? El licenciado Uriel Suárez contesta. Hola, debes acercarte a la delegación más cercana del Instituto Nacional de Derecho de Autor y tramitar el registro. Se debe llenar un formulario y presentar un par de ejemplares idénticos a la obra que se va a registrar. Además, debes realizar un pago de derechos correspondiente de 251 pesos aproximadamente. Recuerda visitar nuestra página de Facebook, Tu Derecho. Amigos, gracias por seguir con nosotros y seguimos aquí con el licenciado Uriel Suárez. Vamos a seguir indagando un poquito más acerca de lo que es esta cultura de legalidad. Respecto a esto, ¿qué podríamos decir acerca de los mecanismos alternos de solución de conflictos? Bueno, definitivamente está muy relacionado el asunto de los mecanismos con la cultura de legalidad porque son estas opciones o instrumentos que el Estado provee para la solución de manera pacífica de los conflictos que existen en la sociedad. Se trata de fomentar en la gente la voluntad de resolver sus conflictos y las vías de estos mecanismos son, por ejemplo, a través de la mediación, del arbitraje, de la conciliación. Entonces, se han establecido centros de mediación en diferentes lugares en donde la gente acude, se analiza su conflicto y se resuelve con el principio de que es de manera pacífica. Ok, básicamente sería eso. Aparte de tener la ventaja de que no tienes que ir a un juzgado a resolver tu situación, tu conflicto, ¿qué otras ventajas tienen estos mecanismos? Bueno, esta que mencionas es una bien importante porque las instancias judiciales están saturadas de casos y en ocasiones es más rentable, más fácil para la sociedad acudir a un centro de mediación, resolver mi problema que no llega a una instancia judicial y no se involucra en un proceso largo, tedioso, que implica gastos, inversión en abogados y se resuelve el problema, ¿no? ¿Qué es lo que se pretende? Entonces, esa sería una ventaja tanto para el Estado porque las instancias judiciales se desahogan y para la sociedad porque se resuelve al final de cuentas de una manera pacífica el problema. Entonces, yo como ciudadana, ¿qué puedo hacer para evitar, qué otras cosas puedo hacer para evitar los conflictos legales? Bueno, es importante y parte de la adopción de la cultura de legalidad es que nosotros aprendamos a gestionar nuestros actos de manera legal. Irresponsable, ¿no? Irresponsable, ¿no? previendo lo que pudiera pasar, ¿no? No estoy diciendo que actuemos de mala fe o desconfiando de la gente todo el tiempo. Pero, por ejemplo, si yo hago un préstamo, lo hago con un pagaré. Si hago un contrato, lo hago por escrito. Sea quien sea, con quien yo esté tratando. Sea familia, sea quien sea. Nunca sabe. Porque al final de cuentas, si se presenta un conflicto, yo tengo los instrumentos legales para solucionarlo de manera pacífica, ¿no? Porque la verdad es muy desgastante y se desahogaría mucho la problemática social si aprendiéramos a hacer nuestros actos de manera legalmente correcta, ¿no? Perfecto. Bueno, a tomar notas entonces de lo que está diciendo nuestro amigo licenciado. Y bueno, amigos, no se despeguen porque ya regresamos con más información. Gracias por ver el video. Porque educamos para esta vida y más allá. Universidad de Montemorelos. La experiencia del conocimiento. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios ocurren verdaderos milagros y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Nuestros seguidores de Facebook realizaron preguntas similares a las de María, que es la siguiente. ¿Qué debo hacer si en mi acta de nacimiento mi primer nombre está abreviado MA y debería decir María? La licenciada Rocío González contesta a María. Existe un procedimiento judicial llamado información ad perpetuum que consiste en justificar con testigos ciertos hechos que interesan a quien promueve la información. Visita nuestra página de Facebook Tu Derecho y con gusto atenderemos tus dudas. Bueno amigos, ya estamos en nuestro segmento final del programa de hoy, pero bueno, tenemos mucho de qué hablar todavía. Como por ejemplo, ¿qué lugar tiene la prevención social dentro de la cultura de la legalidad? Es un tema interesante y definitivamente relacionado con la cultura de la legalidad. Bueno, la prevención social son todas esas acciones que tanto el Estado como la sociedad o particulares ejercen a efecto de prevenir asuntos como violencia y delincuencia. Es un asunto de prevención, es decir, enfocarse en las causas, los orígenes, qué motiva que la gente se convierta en delincuente en un futuro y bueno, emprender acciones concretas que nos permitan evitarlo. Muy bien licenciado, y entonces, ¿cuáles serían estas políticas públicas que favorecen a la prevención? Ok, refiriéndonos a políticas públicas, son esenciales este conjunto de acciones concretas que a un Estado aplica dependiendo de sus necesidades, ¿no? En materia de prevención social, pues se refiere a todas esas acciones, reglas, incluso leyes, que nos permiten generar un ámbito en el que las personas estén seguras y no encajen en estos supuestos que fometan el desarrollo de vicios, delincuencia y cosas que atentan en contra de la paz, ¿no? De manera concreta, hace algunos años en México se estableció el Programa Nacional para la Prevención de la Violencia y de la Delincuencia que implicaba casos como que se reúnan los vecinos a tener una capacitación para el trabajo. Bien. Les enseña al gobierno cómo hacer el pan, por ejemplo, y les proporciona recursos y financiamiento para que establezcan su panadería, entonces los vecinos se ponen a trabajar y no se van a robar, ¿no? Por ejemplo. Exactamente. Campañas de fomento, por ejemplo, del uso de los juguetes didácticos en lugar de los bélicos. Oye, te cambio tu pistola por una pelota, ¿no? Es algo sencillo en realidad, pero tiene un mensaje profundo que al final impacta y previene el desarrollo de conductas delictivas. Bien, y nosotros entonces como ciudadanos cómo contribuimos a la prevención de la delincuencia. Yo creo que es importante que nosotros estemos conscientes de la relevancia de nuestra participación. Nosotros en ocasiones identificamos el problema pero no queremos participar en la solución de este, ¿no? No, es que en mi colonia hay mucha delincuencia, nos faltan policías, el gobierno no hace nada. Bueno, ¿y ustedes qué están haciendo? Exacto. Ustedes viven en ese lugar y nos cuesta o no nos gusta involucrarnos en los vecinos, vamos a hacer una red de vigilancia, vamos a establecer contactos entre otras cosas que pues nos hacen un beneficio para nosotros mismos, ¿no? Nos hacen estar en un entorno más agradable, más pacífico, más seguro. Entonces, la idea sería involucrarnos activamente. Eso, eso, buen consejo, excelente. Licenciado, muchas gracias por haber estado con nosotros. El tiempo se nos acaba pero esperamos verlo en un próximo programa aquí con nosotros. Claro que sí. Excelente. Y a ustedes, nuestros queridos televidentes, les agradecemos por habernos acompañado hasta este punto del programa y los invitamos a que sigan con nosotros conociendo más acerca de estos asuntos legales que son de trascendencia e importante para nuestras vidas. Les invitamos de igual manera a que se comuniquen con nosotros a través de nuestra cuenta de Facebook donde los abogados de la Escuela de Derecho de la Universidad de Montemorelos estarán atentos para responder sus dudas e inquietudes. Así que muchas gracias y será hasta un próximo programa. ¡Gracias!